¿Qué hubo, raza? Buenas tardes, bienvenidos a No Soy Yo Podcast, este es el volumen 4 de la temporada 3 y hoy nos acompaña por fin un no artista escénico, un artista gráfico, un fotógrafo, él es Héctor Ortega. Héctor, salud, aquí siempre empezamos con antes que nada, así es, por favor. Por favor, no soy yo. Ah, claro, tengo que poner esto para que alguien lo vea. A ver si así alguien es eligna de comprarme algo. Está, está, a ver, perdón, estamos haciendo pruebas de luz, está un poco experimental el asunto, no saquen de onda. ¿Está bien, no? Ahí ya, pero si no, pinche charolazo que doy. Ah, sí, es cierto, sí, 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 sí. Este, bueno, pues ahora sí, benvenuti. Héctor, ¿tú qué eres? ¿Eres fotógrafo? ¿Qué? ¿Tú cómo te, cuando te preguntan? Oye, ¿tú qué? ¿Tú qué dices? Porque veo que haces un chingo de cosas, de eso vamos a hablar ahorita, pero tú qué. Sí, a ver, bueno, pues ahí te va. Bueno, yo estudié la carrera de comunicación. Ok. Yo la estudié en Chiapas, en la Universidad Autónoma de Chiapas, allá hice la carrera, yo soy de allá, soy originario de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, este, cuando empecé como a querer ver qué chingos iba a estudiar, qué es lo que me gustaba, todo este pedo, realmente creo que tuve un pedo ahí porque no supe realmente cómo escoger la carrera, güey. Y me afuera de suceder. Entonces dije, pues, comunicación, comunicación se oye bien. Entonces ya fui, entré a la carrera, bla, 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 empecé a estudiar, dije, ah, pues está como rara esta pinche carrera, pero vamos a terminarla. Sí, claro, ya empezamos. Entonces en un semestre, creo que fue en el cuarto semestre, tercer semestre, llevamos fotografía. Entonces dije, ah, cabrón, creo que esto está muy chido. Entonces, este, en la materia de fotografía me clavé así, muy cabrón. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? Puta no, puta, dos mil, ya tiene un chingo, güey, como dos mil cinco. Ok, digo, para saber desde hace cuándo andas en el rock and roll. Sí, 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 ya tiene un buen, tengo 41 años. Entonces, este, estudié la carrera, en ese semestre llevamos, este, fotografía y todavía hacíamos, este, revelado en cuarto oscuro y todo este pedo. Ah, bueno, análogo. Análogo, pues yo aprendí con la fotografía análoga realmente. Ah, qué chingón. Entonces, este, pues me clavé muchísimo porque había, este, trabajos que nos pedía el maestro en las que, en los que teníamos que, nos pedía fotografías, por ejemplo, pongan la imagen a tal poema, ¿no? O un poema X y ustedes hagan una propuesta de imagen. Exacto, como, entonces, en esos trabajos realmente fue donde yo me clavé, este, mucho y dije, ah, no, está chingón, me gusta muchísimo esto. Dije, vamos a acabar la carrera y después de la carrera, entonces, este, voy a tratar de enfocarme más en lo que es el rollo de la fotografía, que veo que lo que me gusta es un chingo, ¿no? Y, este, entonces, cuando alguien me pregunta, pues, ¿tú qué eres? Pues, básicamente, yo les digo que soy fotógrafo, aunque no tengo la carrera o, ¿no? Así es, sí, claro. Formación así de fotógrafo. Pero es a donde tú has ido. Pero es a donde yo me siento más cómodo y donde yo tengo, siento que tengo un lugar, ¿no? Ok, y entonces, eso pasa en el 2005, sales de la carrera por esos años. Simón. ¿Y empiezas a chamear de fotógrafo o qué empiezas a hacer? Salgo de la carrera y paseo por muchas cosas, inclusive en un programa de radio, güey. No mames. Cagadísimo, porque aparte. O sea, de todo, a ver, está bien. No, sigue, sigue. Aparte, estaba en un programa de radio, de deportes, güey, que me cagaba. Perdón, necesitaba un cenicero, amigo. Sí, güey, un programa de deportes que dice, ¿qué hago aquí? Pero bueno, vamos a ver qué pedo. ¿Y tú que conducías el programa? Estaba unas cápsulas deportivas, güey. En Tuxtla. Qué bueno, espero que no haya registro antes. ¿De eso? Ah, ya está bueno. No, güey, horrible. En Tuxtla. Ya hasta me dio pena. En el evento. Todo esto en Tuxtla, güey. Todo esto fue en Tuxtla. Empecé a trabajar en, ¿cómo se llama? En dependencias de comunicación como fotógrafo. Entonces, lo que hacía era, pues, hacer registro fotográfico de eventos, de cosas así, que se requerían, ¿no? De festivales, pues sí, sobre todo como festivales culturales y todo este pedo, pues yo me llevaba el registro. Entonces, ya hacía la fotografía. Ok. Y era básicamente eso. O sea, te empezaste a foguear saliendo. Saliendo, sí, saliendo. Pues sí, era básicamente como, sí, como un fotógrafo de, pues, como de eventos o de cosas que tenían que ver, yo me acuerdo, con festivales, que el festival ya sabes. Sí, sí. O algo. Sí, todos los eventos culturales de la ciudad. Había un programa de eventos culturales de la ciudad. Entonces, pues eso es básicamente lo que empecé a fotografiar. O sea, hice un pequeño como archivo de ahí y me animé como a enviar mis fotos en convocatorias ahí en Tuxtla como para que expusieran. Ajá. Me llegaron a seleccionar en algunas. Entonces, empecé como a exponer en Tuxtla mis fotos, ¿no? Ok. Sobre todo exposiciones colectivas con otros compañeros, ¿no? Fotógrafos. Fotógrafos, ajá. Y, este, y, pues, en eso, en eso básicamente como que empecé mi pedo, digamos, como profesional. Y a la par de eso. O sea, era, perdón, era por un lado un rollo de fotodocumental porque es de eventos culturales. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Pero tú ya le metías el rollo art y ahí como para decir también se puede exponer. Sí, ajá. No es nada más un documento. Sí, exacto. No es el registro de la obra. Exacto. Y yo creo que después vamos a llegar a eso, pero justamente es lo que, qué bueno que tocas esto porque siempre tenía como la inquietud de, ok, sí, sí está, sí está como padre como hacer el registro de esta cosa, pero yo trataba como siempre como de buscar como otro, como otro pedo, ¿sí me entiendes? Y no hacer registro como, tal vez yo no lo decía de manera consciente. No. En el plan de, ay, voy a hacer otra mamada. No, claro, pero decías, pero este encuadre no me late. Me gusta este, me gusta este, que se ve locochón. Exacto. ¿Qué tal si me clavamos en este pedo, etcétera? Y como que esa onda sentía como que me gustaba más, ¿no? Realmente no sé si en ese tiempo sabía o no sabía si era un lenguaje que yo quería buscar o si era una cosa mía. ¿Se me entiende? Simplemente me gustaba como buscar ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Entonces, pues con eso sentí que me empecé como a foguear y a pues tratar de sacar exposiciones y todo este rollo. A la par de eso, me gustaba mucho también diseñar. Ok. El diseño gráfico. Ok. Que también en la carrera se agarra un pedacito de diseño gráfico porque esa carrera es de todo, güey. Claro, claro. Entonces, este, decía, esto a mí me gusta ver, este, y había cosas y se había chance de que en mi trabajo yo pudiera apoyar haciendo algún diseño gráfico, la portada de algún texto, algún cartel, un póster que requerían. Decían, ah, pues yo te lo armo, ¿no? Yo lo hago. A huevo. Entonces, este, he empezado también a experimentar con eso, con algunos dibujos que hacía o con la misma foto, intervenía la foto. Entonces, trataba, no, de hacer un pedo ahí que no sé ni qué onda. A huevo. Pero, pues que a veces funcionaba y les gustaba y entonces, pues se quedaba, ¿no? Sí, claro. Foto con diseño, güey. Y hice como dos, tres portadas de libros y hice unos carteles y, este, y eso, en eso estaba cuando tuve el chance de llevar un curso por el mismo trabajo, un curso de fotografía digital en la Ciudad de México. Chingón. Yo vivía en Chiapas, dije, ah, pues me voy a ir un, me dieron un chance de irme un par de meses a estudiar algo de fotografía digital y en la Ciudad de México, allá en Coyoacán. Ajá. Y, pues, me vine aquí de la Ciudad de México. Entonces, vine. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 2007. Ok, de volada, pues. Sí, 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 sí. ¡Qué chingón! Eso fue en el 2007. Vine aquí a la Ciudad de México, estuve dos meses y, bueno, pasaron mil y un cosas que me hicieron regresar a la Ciudad de México para venirme a vivir, definitivamente, y tratar de buscar algo que hacer aquí en la ciudad. Además de, o sea, curiosamente, yo por lo último que te conocí fue por ser fotógrafo. Yo pensé que tú eras ilustrador y pintor. ¿No? Porque yo, el primer trabajo tuyo que vi era de ilustración. Ilustración, sí. ¿No? No digital. O sea, ilustración a manita, pues, como se hace. Sí, sí, sí. ¿No? Con este proyecto de, yo vine a incendiar este lugar. Vienes a este lugar, sí. ¿Cómo surge la ilustración? ¿O ya dibujabas y de repente dijiste, ah, la chingada? Pues, no sé. Mira, lo que pasa es que yo me acuerdo que desde chavito me gustaba mucho como dibujar, ¿no? Como crear, dibujar. Hay una anécdota muy chistosa porque me acuerdo que en la primaria, güey, yo le decía a mis compañeros, ah, te cobro tanto y te hago un collage de los Muppets Babies en tu cuaderno, güey. Vivo desde chiquillo. Y me lo pagaban, ah, sí, porque yo llevaba mis, ¿cómo se llama? Mis libretas acá súper, ya sabes, intervenidas. Y todos, wow. Y todos, ah, déjame una, sí, te cobro una, no me acuerdo bien aquel entonces. Sí, sí, claro. Y desde ahí como que tengo uso de, bueno, sí, como que me acuerdo que yo como dibujaba y hacía estos pedos y siempre, siempre, pues ha estado presente. Realmente es como una cosa que no creo que diga, ah, empezó un tal año. ¿Sí entiendes? Como que siempre, inclusive conservo muchas cosas que hacía en la secundaria, en la prepa. Y ahí empezaba el dibujo también, no solo el collage. Exacto. Era como dibujar, pero dibujaba y también hacía collage, pero luego pintaba, pero hacía como muchas cosas. Realmente ha sido, esta cosa de la expresión plástica para mí ha sido como un camino que ha tenido como muchas variantes. Si entiendes, es como que hay muchas cosas, realmente no podría decir, soy completamente ilustrador, ¿no? No, claro, pero también soy. Pero también soy. Pero entonces, ¿cómo surge? ¿Qué es? Vine a encendiar este lugar. Eres una persona negativa. Sí. ¿Y eso está mal? Eso está mal, hay que pensar cosas políticas, no hay que encendiar los lugares. No, mira, ¿sabes qué? Es muy chistoso. A ver, voy a tratar de ponerle palabras porque luego se me hace muy difícil cuando me preguntan, ¿qué puedo poner esa mamada? Y digo, ok, a ver, ahí va. Vine a encendiar este lugar como proyecto tal cual, empezó como en el 2017. Ok, más fresco. Ajá, más fresco. Y me refiero a ese nombre tal cual. Así es, sí. Que realmente creo que, no sé si lo leí en algún libro o en alguna canción, no me acuerdo, pero es una frase que me quedó muy pegada en la cabeza. Qué huevo. Aparte todos queremos encendiar algo. A huevo. Y creo que nació de algo, seguramente salió de una inconformidad. Nos encanta la piromanía. Se leó seguramente de una inconformidad, de un pedo de que es de hartazgo, de un pedo de hasta hasta la madre. Va ahí con todo. A la verga todo, ¿no? Entonces, este, pues, nació, te digo, en el 2017. Y curiosamente el nombre, bueno, no sé, pero no es, o sea, no es algo como una cosa anarquista completamente, si me entiendes. Yo me refería realmente a... Yo no quería decir eso, amigos. No me entusiasmo. No me entusiasmo. Retiro lo dicho. Retiro lo dicho. O sea, me refiero a que yo quería, lo que estaba expresando es que sentía que era una cosa más espiritual, ¿no? Como que el fuego puede destruir, pero también puede... Es purificador. Es purificador a huevo, sí, claro. Y más que, y tanto como tiene su poder destructor, tiene su poder que puede hacer, nacer cosas, ¿no? De ahí. Y entonces ese era más como el juego, ¿no? Este, que sí tiene una connotación un poco de bat-pong y todo este pedo que también creo que está muy bien. Está excelente. Pero también hay una gran, gran parte que es como más... Llevarlo más allá, ¿no? Más, ajá, más espiritual, un pedo, porque siempre lo relaciono como con cosas de la infancia, ¿no? Cuando me dicen de qué trata, entonces las relaciones yo siempre... Es como que tiene que ver como con la memoria, con la infancia y con la religión. Y cosas así. Oh, dale. Lo que nos marca, pues. Tranquilo, dale, ok. Sí. Por lo que estamos traumaditos. Algo así. Mira, yo estoy traumadito por esto. Algo así, y por ahí va como el caminito de más bien de ese proyecto y el nombre. ¿Inició primero como pura ilustración? Sí. Y ya ahora ya es collage, ya hay otras técnicas. Sí, exactamente. E inició, pues sí, efectivamente, de la ilustración. Era completamente hace de ilustración. El papel, ya sabes, un empleo de papel fabriano, tinta. ¿Sabes algo que me gusta mucho? Que es un contrapunto muy, pues de, no sé, muy fino. Eso, que el nombre es muy estridente, ¿no? Pero la ilustración es súper fina. Sí. Ilustración de una sola línea, no hay sombras, pum, dibujos planos, así que dices, hay cabrón. Y que va en contra de toda esa estridencia. Sí, sí, cierto. Es una ilustración súper limpia. Para algo de vida, quemar todo. Sí. Pero limpiamente. Sí, bueno, sí, cierto. Pero limpio. Sí, sí, claro. Eso está muy chingón. Sí, ajá, exacto. Sí, es como, y fue una cosa que descubrí, porque en un principio era de, entre más cosas ponía. Mejor, ¿no? Atascarse. Y llegó un punto en que quedaron como siluetas. Yo decía, ok. Y el fuego, que era un elemento que siempre ponía, que empezaba así, porque empecé a dibujar cosas que se quemaron. No, cosas quemándose, ¿no? Exacto. Cosas quemándose, ya sea, y empecé con una casa, y luego, ¿qué pasa? Quemo esta cosa, y luego quemé un pescado, y etcétera. Pero trataba de darle un sentido, ¿se me entiende? Claro. Este, a cada cosa que iba quemando. Sí, sí, claro. O que representaba algún recuerdo, alguna cosa de la infancia, que decía, ok, vamos a quemar este pedo, y vamos a hacer esta ilustración. Y que había, perdón, había ilustraciones muy, este, ¿cómo decir? Pues no, o sea, decir ilustración ilustrativa, sino muy narrativa. O sea, una casa se quema. Sí. Pero luego empezaba ya a ser más metafórico el asunto, ¿no? O sea, decías, ah, chingado. Sí, sí, porque... Ya no es la casa, ya no es un registro de una casa quemándose. Exacto. No, está hablando de otra cosa que no se puede incendiar físicamente. Exacto. ¿No? Sí, 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 sí. Pero está en llamas. Exacto. Sí, era encontrar en ese proyecto como jugar mucho con los símbolos, ¿no? Con las simbologías. Sí, porque tienes uno donde está la estrella de David, la cruz, o sea, literalmente. Exacto, exacto, sí. Ahí están las religiones, ¡pum! Exacto, y son símbolos que aparte, pues yo no los inventé. Claro, ¿no? Como que ya están ahí, yo los tomo y los, pues, trato de intervenir. Y a ver qué... Y aparte, porque lo tienes ahí, bueno, tantito, le dibujas una llama y cambia todo, ¿no? Cambio. Es así de... Y bueno, eso, eso sentí que tenía mucha fuerza, entonces me fui por ahí, me fui por ahí, le fui quitando elementos a los dibujos, quedando, haciéndolo cada vez más, este... Animalista. Ajá, con menos trazos y a la vez tratando de hacerlos cargar, este, con más, este... Información. Exacto, con más fuertes, más, muchos más símbolos, símbolos que creo que más... Utilizo, pues, son los de la iglesia católica, que yo fui formado como... Y bueno, ya sabemos todo ese pedo, y este, y toda la mierda que hay ahí, ¿no? Entonces yo trataba como decir, ¿no? Pero aquí no están bien las cosas, o a lo mejor cuestionar ciertas cosas, y... Y dije, bueno, pues, pues también las, esas cosas como las contrapartes, también las puedo, si me entiendes, puedo jugar a quemarlos y a ver qué pasa, ¿no? Muy chistoso, porque luego me he metido también con cosillas como... Como símbolos anarquistas y todo este pedo, y luego me dije, ay, no mames, ¿por qué Sí, 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 no? Es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento que hasta, de principio es para mí. A huevo. Antes que nada, ¿no? Sí, claro. Es como que... Como que yo como... Sí, que anda con lo que yo pienso. Ajá, exacto. Y, pues, como todo, todo es, este, cuestionable, ¿no? Todo, todo se puede cuestionar, todo se puede, este, preguntar, porque, pues, no, realmente... Nietzsche le decía eso, la transfiguración de los valores, ¿no? Él no incendiaba las cosas, sino Nietzsche decía, de todo lo que tú creas que son tus valores, agarra un martillo y dale a todos. Los que se caigan eran falsos. Claro. Los que quedan de pie... Claro. Eso es lo que piensas. Claro, claro. Y eso es un poco un ejercicio, ¿no? Decir, ¿qué pasa si quemo lo que yo creo sagrado? Exacto. Pum. Exacto. Vale. Sí, exacto. Es como más bien en ese sentido en el que tú dices, y por eso te digo que más bien era como... Más bien es como un ejercicio para mí. Este... Porque, pues, en un principio lo hice así, y empecé a hacer las ilustraciones, pues para mí, realmente nunca pensé en, bueno, no es en venta o algo así, ¿no? Sí, claro. Sino como era como, estoy coleccionando estos objetos. Claro. Y no sé a dónde me voy a llevar, ¿sí me entiendes? Lo estoy juntando, lo estoy juntando, lo estoy juntando. Entonces ya, ahorita tengo un chingo de ilustraciones, este, pues, que ahí las tengo, algunas las he vendido, otras, pues, se siguen ahí. Sí, pero vine a encender a este lugar, que curiosamente decía, ya le había quitado ese nombre, güey, ya no me gusta. ¡Hombre! ¡Hombre! Está muy largo, güey. ¡Hombre! Yo puedo cambiar de nombre. ¡Ay, fuego! Sí, la otra vez le decía a un amigo, es que yo, yo, yo quiero cambiar de nombre a esa madre. Dice, no, pues, ¿cómo? Ay, bueno. Dice, pues, haz lo que quieras, es tu, yo. Ah, tío, güey. Es tu pedo. Pero no, está genial porque es un concepto, ¿no? Pues, al final de cuentas, salió un concepto que no sabía realmente lo que estaba pasando. Y regresas al collage después Esas ilustraciones poco a poco fueron Y es que No sé Bueno, te pasa también Que luego como que te cansas Un poco de, o quieres descansar O tomarte un break De esto Lo que te decía el teatro ahorita Me siento tan a gusto Estoy diciendo otras cosas Voy a hacer danza Tengo tiempo de sentarme a platicar con un creador que no conozco Claro Pues mira, algo parecido me pasó Porque yo dije, ok, vamos a Aunque lo sigo haciendo Me estoy clavando cada vez más En hacer collage Que también siempre he hecho Pero ahora digital Digital y cuando tengo chance También lo hago manual Recorto las De hecho así lo empecé a hacer Cortar y pegar Y hacer una imagen Y siento Que me da Un montón De posibilidades Porque Creo que A final de cuentas Lo mío es como De construir cosas Sí Destruirlas Y volver a armarlas En otra cosa En otra cosa Yo no sé Si eso es Porque me hace falta Algo Para crear de la nada Algo O tengo que Tomar cosas ¿Sí me entiendes? Sí, claro Cosas Para armar Pero así somos todos Pero bueno Dije, ok, eso es lo mío Como actores también O sea, uno hace su personaje Pero dices, ah, pero voy a tomar este De este güey que viene Esta película Y esto, ¿no? Claro ¿Quién sabe qué va a salir? No digo que lo estoy copiando Pero eso me gustó Y creo que viene al caso Y lo tomas y lo reinventas Exacto Sí, sí, sí Exacto Es como un poco Como Sí, como un poco eso Entonces el collage me da Así mil y un posibilidades De crear Oye, ¿todas las imágenes Que utilizas en tus collages Son imágenes que tomas De algún lado O también haces collages A partir de fotografías tuyas? Hago collages a partir De fotografías mías También Que por cierto Tengo un proyecto Que quiero Que estoy empezando a hacer También Que es hacer collages A partir de las fotos De teatro que tomo A eso vamos a ir ahorita Como chingados Llegas al teatro Y este Pero muchas fotografías Son fotografías Que tomo Que son libres De derechos de autor A huevo Y que estoy en un banco De imágenes Ajá Donde son imágenes Que tienen Sobre todo Tienen muchísimos años Que se crearon Y muchas de ellas Están libres de derechos Exacto Ajá En lo que tú haces Hay mucho de Ilustración anatómica De las láminas De los 50 Exacto De cosas que ya Muchas son de dominio popular Así es Y hay una página Bueno no les voy a decir La página No, no Pero es un banco De imágenes Muy grande Con este tipo De imágenes Con buena resolución Y es este Te inscribes todo el pedo Para tener acceso A esas imágenes Y esas imágenes Tú las puedes usar Como quieras Entonces este Pues uso esas imágenes Muchas veces Y otras Trabajas con Photoshop Trabajo con Photoshop Sí básicamente Esa es una pregunta personal No Sí, sí, sí Porque a mí me encanta El Photoshop Pero estoy bien pendejo No Es súper práctico A huevo Es mi herramienta Es mi herramienta Básicamente de trabajo Porque en la edición Pues uso De fotografía Photoshop Live Y todas estas cosas Pero lo que es Illustrator Para hacer Como ilustración digital Bueno estas cosas A más que uno tiene que Perdón Era un paréntesis técnico Pero bueno Está bien Porque este Pues si es una herramienta Al final de cuentas Para no pedirte un curso Era Y por cierto Enséñame Sí, sí, sí Vamos a dar un curso Ok Estaría bueno No hacer un curso De collage O algo así Mira A mí con que Me enseñes O sea Porque tengo Illustrator Y Photoshop Illustrator No tengo puta idea De qué hacer Lo abro Y me quedo así Como de Órale Qué loco Y ya lo cierro Luego veo 10 minutos Y digo Igual y algo Y no Agárrenlo Y está súper sencillo O sea bueno El chiste es ya sabes Como todo Pero en fin Pasemos Pasemos de eso Y entonces Empiezas otra vez Con el collage Que metes como otra Otra técnica Al proyecto de Vine a incendiar este lugar ¿No? Y ahorita hablabas de eso De hacer un collage Con las fotos Que haces de teatro Ahorita también Lo que más veo En tus páginas Es tu trabajo digital Con el collage Y cada vez más fotos De teatro ¿No? ¿Cómo empezaste a...? ¿Cómo empezaste a...? ¿Qué onda con...? Ajá Ay, es una historia también Pues, ahí va Ahí va Es una historia ¿A qué te invito? A mi platita Pues mira Ahí estaba ¿Te acuerdas cuando te dije Que vine a la Ciudad de México A estudiar fotografía? Ajá Y en una de esas Pues estaba ahí En el centro De Coyoacán Y veo un güey Gordito Barbón Y digo Ah, ese güey está guapo A ver Ajá Vamos a hablarle ¿Y este güey o qué? Ajá Oye, no, ¿qué son las fotos? Ajá 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 Y ya Pues hablamos No sé qué ¿Cómo te llamas? No, me llamo Abraham Curado ¿Cómo estás? Mucho gusto Bueno, nos hicimos amigos Y toda la cosa Y nos conectamos súper chido Este A la semana después de que lo conocí Me regresé a Tuxla Y dije No, yo tengo que regresar Ajá Ajá Oye, ¿qué crees? Ajá 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 Y pues que me regreso Llego a mi casa A decirle Mamá, papá Pues me voy a ir a Sí A la Ciudad de México Porque es un güey en la calle Ajá Ajá Y me voy a ir a vivir con él Ajá Ajá Entonces fui al trabajo ¿Saben qué? Ya no quiero trabajar aquí Ajá 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 Con un vato que conocí en la calle Ajá 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 Y además Sí, claro Vete Adelante Y va Entonces este Resultó pues que Que habrán jurado Que pues has tenido la chance De trabajar con él Claro Es este Pues actor Y a partir de ahí Curioso Fíjate En Tuxla nunca vi teatro Solo vi una vez Una obra de teatro Este De esas obras Ya sabes Oscuras me da risa Una cosa así Que ya tenía años Que de esas que llegan Lo que nos llega A nuestros ranchos Yo en encenada igual Sí Como que llegaban Entonces yo me acuerdo Que vi una función de eso Y ya Nunca me llamó la atención El teatro Nunca tuve relación Alguna Sí Con el teatro Entonces Abram siendo actor Pues Y yo no teniendo Como mucha gente Mis amigos Estaban en la ciudad En Tuxla Entonces Pues si me hizo Un nuevo círculo Un nuevo círculo De amigos Empezó a hacer Y pues Todos ellos Eran actores Básicamente Directores Etcétera Abrams estaba a punto De Graduarse De la casa del teatro Con un montaje De Jean Jeanette Dirigido por Martín Acosta Que se llamaba El Balcón Exacto Entonces Pues yo ya tenía Lo de la fotografía Y dije Ah pues voy a tomar fotos A los Pues iba a los ensayos Y tomaba fotos De cuando estaba Ensayando Las obras Entonces A partir de ahí Este Pues Empecé a tomar Como fotos De los ensayos De las obras Que luego Abram participaba O pues sus amigos Que participaban De compas Así En el clásico Y ahí empezás a entrenar El ojo Para la fotoescénica Que es un pedo Exactamente Porque no sabes Es que pedo Es que pedo Es que pedo Porque me ayudó muchísimo Por ejemplo En los Ir a ensayos Y yo cuando Trabajo en una producción Por ejemplo De teatro A mí me gusta Mucho Hacer procesos De los ensayos No solamente Fotografiar Los resultados Al final Entonces Este Te la sabes Ahí Martín Me invitó Me dijo Ah pues vente A tomar las fotos De la obra Y si quieres Pues haz el cartel 2007-2008 2008 Ajá Y entonces Este Pues hice el cartel De esa obra E hice las fotos Y pues se las vendía A los chavos Y dije Ah pues mira Mientras sale A esto A esto me puedo Puedo empezar Después de eso Seguí haciendo Otras fotos De obras De casa del teatro De alumnos Que se graduaban Etcétera Y luego poco a poco Pues esa gente Que va saliendo Que vas conociendo Hace otros montajes Y ya te ubican Exacto Y te ubican Ah pues vente A tomar fotos Exacto Y así Fue como Fue como una cadenita Realmente Porque Empecé a conocer la banda Y la gente Me empezó como Ah sí Vente a tomar fotos Vente a tomar fotos Entonces me invitaban Y bueno Íbamos a ver Un chingo de teatro Obviamente Mucho teatro Entonces pues cada vez Que iba al teatro Llevaba mi cámara Y pues ya me sentaba Y tomaba las fotos ¿Eres de los fotógrafos Que acá apelo De a la primera función Que voy me la llevo O eres de los que no Primero veo A mí me gusta ver primero Pero La verdad es que Que yo me formé Entrando Y ahora Trá 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 Prueba y error Prueba y error Exacto Y me di cuenta Pues que era un pedo Obviamente tomar fotos Para un obra de teatro Porque implica Mil y un cosas Que tú no puedes Tener control Que tú no controlas O sea de entrada Tú no controlas Lo más importante De la foto Que es la luz La luz Ya valió madre Y tú no controlas Uno Te adaptas Depende completamente Sí De la iluminación Del iluminador Del lugar Etcétera Y este Pues todo eso Me fue fogueando muchísimo En la fotografía De teatro Y me fui Como conociendo Conectando con gente Que iban Iban haciendo sus proyectos Y me invitaban Porque sabían Lo que podía hacer El diseño gráfico Claro Ya sabes Y así fue Como eso Fue una cadenita Fue una cadenita Fue una cadenita Y afortunadamente He tenido la chance De trabajar Muchísimos directores Muchísimos actores Y este Y pues en esa seguimos Todavía Claro Pero entonces Ahorita hay una chamba De diseñador Una de fotógrafo Ilustra Y echas colado Los dominos Y ayudante De panadera Y ayudante Claro Literalmente Eres ayudante Ayudante Y entonces Ahorita De todo eso ¿Qué es lo que más Te prende? O sea ¿Qué es lo que haces? Cuando Cuando uno Se levanta Y dice Ah Hoy voy a hacer algo No sé Creativo Por decir Artístico Tú sobre ¿Qué te vas? Cuando dices Tengo que sacar algo Que agarras primero La pluma O abres la compu O agarras la cámara No Yo creo que es la ilustración Ok Sí Definitivamente Porque es algo Muy Directo Pues O sea Ajá Se me ocurre una idea Trato como Bocetarla Dibujarla Etcétera Y es como Pues ahí tengo Cuadernos y cuadernos ¿No? Entonces Este Es como algo muy Y Que aparte Me ayuda A Si tengo que hacer Algún diseño gráfico De alguna obra de teatro Pues Primero Tengo que Exacto Y dices Ah ya toqué Ya toqué este tema Exacto Exacto Y o dibujarlo Ver más o menos Cómo podría ser Etcétera Y Creo que eso Eso es Pero hay etapas Hay etapas en las que es Tomar fotos Es que va cambiando Y Me voy moviendo En esas cosas Pues básicamente Y ahorita Me está llamando muchísimo la atención El video O sea como O sea Esas Bueno No sé si es como Un camino natural O qué Pero es que Dice Ah que pasa Si estas Porque si tengo muchas ganas de hacerlo Si estas ilustraciones Estuvieran en movimiento ¿No? O sea Hacer animación Ajá No lo sé hacer No Pero ya estás en eso Ya te interesó Y eso es cuando vale madre un artista Cuando le interesa algo Ya vale madre lo va a hacer Yo como chingados le hago Si no lo sé hacer Entonces Claro Tengo que meterme a aprender las herramientas Para que eso pueda moverse Y si me entiendes Que lleva cierto tiempo Entonces he empezado Poco a poco a hacerlo Y también me pasa lo mismo con el collage ¿Qué pasa si este collage cobra vida? ¿No? Se va moviendo O sea Esta cosa ¿Cómo lo puedo hacer? Y tuve un primer Sí porque las imágenes ya contienen una historia Exacto Entonces ahora contemos esa historia Que ya trae la imagen Exacto Y eso tuve una primera oportunidad de hacerlo Cuando un amigo de Los Ángeles me invitó a hacer un video suyo Un videoclip Ok Es un amigo Ya empezó tu experiencia en videos Sí Ok Tengo un primer acercamiento Es un artista que se llama Dorian Wood Él es cantante Compositor Músico Y me invitó Pasa me gusta tu onda Este Hazme un video de mi próxima canción Y yo Va Sin saber cómo chingos iba a ser A partir de tus fotos A partir del collage Ah Del collage Me dijo Haz un collage Pero que tenga movimiento Sí claro Una animación Y yo pues va Dije no sé cómo hacerlo Pero te lo hago Y entonces ahí investigué Y pues ya salió el resultado Ya está Este Me gustó mucho cómo quedó Entonces Creo que Si hay un camino que seguir Este Movimiento Movimiento Es el que seguiría Creo yo Como probar Qué pasa Si hacemos esto Una animación Oye Y esto Sigue yendo Pegado a Vine a incendiar Este lugar Sí Es que es bien chistoso Porque yo le decía Justamente este amigo Le decía Es que Yo ya no sé Cómo firmar Las cosas Que hago Sí No sé si Por ponerlas Vine a incendiar Este lugar Héctor Ortega O sea Porque Porque Vine a incendiar Este lugar Creo es como Un No sé Si es un concepto Si es un Y yo Tengo que decidir Qué es lo que va Cobijado dentro De este nombre De este concepto Qué es lo que entra acá Qué es lo que entra Como diseñador gráfico Qué es lo que entra Como fotógrafo Sí Claro ¿No? Y es un dilema Para mí Realmente Qué bueno También hay unas vertientes Muy claras Digo por ejemplo Tu foto de teatro No entra en Vine a incendiar Este lugar Definitivamente Sí Esto es foto de teatro Es foto de teatro Sí Eso sí Las cosas creo que Más experimentales Entran dentro De Vine a incendiar Este lugar Y entonces Ya lo que seguiría En este proyecto Porque esa era la pregunta Que te iba a hacer De a dónde Vine a incendiar Este lugar Exacto Entonces ahora viene A animación Empezar a explorar Es lo que quiero hacer O sea realmente Empezó a ser muy poco Y bueno Claro que obviamente Tendría que aprender Las herramientas necesarias Para poder hacerlo Pero me estoy guiando Mucho por la intuición ¿No? O sea Intuitivamente Cómo harías Que esta imagen Pudiera moverse Y parto de lo básico Pues O sea Voy dibujando Varias cosas Y las voy juntando Y van creando Un alimento O sea A lo mejor Hay mil y un herramientas Que te facilitan eso Obvio Pero creo que Necesito Pero tú eres old school Pero tú eres old school Y estás aprendiendo Y te chingas Creo que necesito Pasar por eso Para después entender Algo que lo va a hacer Más fácil Así es Pero ya manejas La herramienta original Ajá Exacto Entonces ya sabes Es de mover así Entonces este Es un trabajo Mucho más grande Que lleva mucho más tiempo Y es más cansado Porque es como No Son horas 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 Entonces este Entonces estoy como Tratándose como Proyectito Por proyectito Y obviamente No ha salido nada A la luz Porque siento que Todavía no está Bueno son ejercicios Ahorita estás haciendo El taller Exacto A ver Vamos a probar Exacto Entonces este Pues yo siento que Pues si tenía que ver Un camino Que por ahí iría Y independientemente Igual Y después Descubro otra cosa Que me guste Que digo Ah no mames Eso está chingón Y vamos a empezar a hacer Con no sé Pintura de lo que sea O algo así No sé ¿Pintas también? No realmente Pero uso pintura Ajá También pero luego Para hacer cosas Sí pero Fíjate para diseño gráfico Si necesito una textura En especial O una cosa Ah pues hago Cosas con pintura Lo fotografío Lo escaneo Lo edito Y ya sale algo ¿No? Una textura Ahí que necesito Entonces este Es como O sea el diseño gráfico También lo manejas Muy a la old school Que antes Es que hay mucha gente Que ya no hace la textura Y le saca foto La busca en un banco De imágenes Claro Y dice Ahí está Lo que yo quiero Bye Genérico Claro Claro Pero antes el diseño Si era así Era Le hago la maqueta Le tomo la foto A la maqueta La intervengo Le tomo foto A todo Imprimo Ahí está mi cartel Porque sabes que Híjole Es que voy a sonar O sea te gusta lo artesanal Sí A este punto Es que a lo mejor Voy a sonar un poco Boomer O no sé cómo Pero es que digo Es que Bueno yo aprendí A tomar fotos Con una cámara Con una cámara Que pues Tengo mi cámara Análoga Y compro mis rollos Y de repente Salgo a tomar cosas Pero en la practicidad Que y en la inmediatez Que se necesitan Estos tiempos Y para mi trabajo Luego no me da chance De trabajar mucho en eso ¿No? Si lo dices No tengo una semana Para hacer una maqueta Exacto Irme al campo A tomar fotos Revelado Revelar Exacto Me lo necesitan Para pasado mañana Exacto Entonces tengo que hacer Como pues ya lo digital ¿No? Pero a mí me gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con este Pues sí Esta old school De la fotografía Proceso Proceso Así donde metes Las manos Mis manos Van a servir Para algo más Que apretar teclas Y seleccionar Y tengo Y tengo Por ejemplo Una colección De Diapositivas No mames Antiguas Que luego consigo En mercados De antigüedad O sea Tengo ahí Mis dealers De diapositivas Ya me llegó aquí Ya me llegó Aquí a unas Diapositivas De los años 60 ¿Cuánto te llevo? ¿Cuánto te llevo? Tráeme un gramo De dispositivas De los 70 Por favor Así 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 Tengo De dealers De diapositivas Y este Y tengo una colección Muy grande Y también Bueno Es algo Surgirá de eso Porque tengo Muchísimo material Me pongo a escoger Sobre todo Me llama muchísimo La atención Fotografías Como de vacaciones De personas De los 70 60 Ya Lo que hablamos Ya traen un historias Estos cabrones ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque me viajo Bien cabrón Viendo Estas madres Tengo mi proyector Entonces estoy viendo Y este ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando En esta foto? ¿Quién es ese güey? ¿Por qué? Está enterrado Acá este güey ¿Quién es? Hay unas fotos Súper Bizzarras Bizzarras Y rarísimas Que me he encontrado Que para mí son una joya Una joya Son imágenes Que ni diseñadas ¿No? Dices A esto no se le hubiera ocurrido A nadie como diseño Y aparte Es un pedo De morbo No sé Qué tipo de cosa Que me causa Mucha fascinación Ver Como ser testigo Y a la vez digo Chale Esa banda No sabe que yo Tengo sus fotos Tal vez Ya ni están vivos Ya ni están vivos Y yo tengo sus fotos Aquí Y este ¿Qué pedo? Tengo que hacer algo Con eso ¿Quién te obsesiona? Pues mira Creo que ¿A ti qué te obsesiona? Digo ya nos hablaste De algunos apartidos Símbolos que manejas Y todo Pero además de eso Que ya es una obsesión Muy clara ¿Qué más? Pues mira En relación A lo que creo Y todo este rollo Creo que sí Efectivamente Me obsesiona mucho Las Como la La creación de historias Pero que yo no sé Qué son O sea Es decir Esto con las fotos Me pasa muchísimo Y me obsesiona Muy cabrón Porque ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué hacían? ¿Por qué están? ¿Sí me entiendes? ¿De qué trabajaba? ¿De qué trabajaba? ¿Tenían bar o no tenían bar Solo por la foto? Exacto Como ese rollo Bueno Y ya como Que también tiene que ver Con la parte creativa Pues me obsesiona muchísimo Las texturas Las imágenes Lo que se crea La música Como todo este asunto ¿La musicalidad de una imagen? Ajá No mames Exacto ¿Cómo es eso? Sí No pues es que Te hace pensar Te viene el sonido Exacto El sonido Ajá Y sabes que al final de cuentas Todo lo relaciono Con lo que he vivido Pues Con mi infancia Claro Te rebota Exacto Hay cosas que te rebotan A partir de ahí Y de lo que tú has vivido Y eso Es lo que detona muchas cosas Para que ya haga esto O no haga esto Etcétera Entonces Eso que veo luego Veo la foto De un niño Que está cumpliendo años Y luego Ah Me rebota un recuerdo mío Mis cumpleaños Y digo Y yo me veo reflejado En ese niño de la foto Entonces me da ganas De hacer algo Mi etapa de vida En ese momento Ajá Yo a mí qué Sí Exacto Y Para mí es como Coleccionar Es que es justamente A lo mejor Por eso me gusta la foto Como coleccionar La memoria Pues Es porque Es tan Increíble Tener el registro Visual De algo Porque Pues porque Al final de cuentas Esto que hablamos Hace dos minutos Va a quedar grabado ahí Claro Pero ya no lo vamos A poder vivir De la misma manera No, no, no Esto solo pasa ahorita Pero ahí está Entonces Ese registro del tiempo Es En cierta manera Es una obsesión Una obsesión La memoria La memoria La memoria Entonces Estas cosas que encuentro En estas diapositivas Por eso yo creo que Me hice muy adicto A comprarlo Porque es como Estoy coleccionando La memoria De algo De alguien Y Es como tener Una carpeta Una carpeta De la banda Voy a sacar Mis archivos De la familia Lo que Yo les puse Y aparte Tengo como Varias fotos De ciertas familias Claro, claro Sí Que los ves en distintos momentos O de ciertos lugares De la Ciudad de México Tengo todo esto De los años 80 70 60 O Cosas así ¿No? Entonces Creo que es un poco Una obsesión Y es una Fíjate La otra vez fui A un laboratorio Fotográfico Porque yo quería Que Pasar mis fotos Digitales A una diapositiva Ajá Quería tenerlas así No quiero tenerlas Quiero tenerlas en diapositiva Y me la mandaron a la goma Pues Porque me dices Entonces es que No es que Kodak Ya no saca ese material Y ya está descontinuado No puedes retroceder Todo va avanzando Entonces yo decía Si quieres retroceder Entonces todo el mundo está En la digitalización Y yo Pero ¿Por qué no? Bueno Sí Pero a mí me interesa Como la analización Digital Es lo análogo Es lo análogo Pero Y lo saqué con mi teléfono Exacto Pero quiero Pero quiero Quiero que quede En una diapositiva En una cosa que pueda tocar ¿Me entiendes? Y proyectarlo La luz Porque para mí Sí Porque ahí mides Un chingo de cosas Que no salen En este monitor Y aparte La misma onda Es hasta una onda Como física Pues O sea La luz Que atraviesa La diapositiva Y se proyecta Claro Para mí es como A Ahí ya Se valida Pues El recuerdo Tiene que pasar por eso Tiene que pasar Tiene que pasar Por eso Pues Entonces yo decía Necesito un lugar Donde mis fotos Las pueda yo Hacer en diapositivas Pero no las No la he encontrado Hasta ahorita Entonces bueno No se ha podido Y eso Y eso Me lleva A una palabra Que luego me empecé A buscar En el diccionario Que es Analogalización Si existe o no existe Ese proceso De ahora Vámonos A lo análogo Si Y va a regresar Tienen que regresar Pues ojalá Ya otra vez Están sacando O sea Ya están sacando Otra vez O aparatos Con Casette Si Exacto O sea Regresó el vinilo Ya está regresando El cassette Entonces yo supongo Que para lo visual Ya está otra vez Todas estas cámaras Como Polaroid ¿No? Además Pero estas Las que no tienen nada Las que nada más Dejas entrar la luz Ah ok Si Estenopeicas Ajá Si Están regresando Estenopeico Que también nos hicimos Una cámara estenopeica En la escuela Y bueno Es que tiene que ver Mucho con eso Porque yo Yo aprendí La fotografía Con Con esas Principios Con esos principios Y los rollos No se han muerto Sigues encontrando rollos Exacto Ya llevamos Veinte años De digitalización Entonces Si en realidad Quisieran desaparecerlos Ya no habría rollos Exacto Ya no encontrarías Lugares donde revelar Ya solo todo Lo encontrarías Como esas maquinitas De Kodak Donde lo mandas Por bluetooth Y te lo imprime Claro Pero desde el momento Que todavía existen Quiere decir Que va a seguir Claro La análoga Sí O como se diga Mierda Y este Y es bien curioso Porque Yo lo relaciono Pues porque Esa fue como Mis inicios Y porque yo vivía Esa vida Y porque Mis primeros recuerdos De fotos Eran fotos impresas Entonces No sé Si es una cosa Ya raigo O es una cosa De miedo Hacia donde vamos Si me entiendes De querer decir No No Yo Por allá Viene cabrón Eso está muy interesante Allá viene cabrón Y hay algo Que este Perdón Que te interrumpa Eso que estás diciendo O tal vez es por miedo Y tiene mucho que ver Con el concepto De vine a incendiar Este lugar De me cuestiono Lo que yo hago Exacto No solo critico al otro Yo no estoy criticando A alguien Estoy criticando Hasta a mí Tal vez yo no lo hago Por miedo Tal vez yo Tengo culo Y ya Exacto Porque Si es que te pones Es que te va Te va pasando Según vayas Bueno yo lo siento Que entre más Viejo me voy haciendo Como que me da Como mucho miedo A donde vamos Pues Claro No Pues si O sea Estamos En una época En la que Estamos diciendo Un paso De digitalizarnos Completamente No Meternos De lleno Ya hay robots Ya va a sacar Este wey Elon Musk Si No sé Pero uno de esos weyes Va a sacar ya Un robot servidumbre Terminator 2 Allá vamos Si es cierto Si va a pasar eso Si se van a revelar Las máquinas Wey Si se van a revelar O O O si Estamos Ya estamos Dentro de De un pedo Matrix y Terminator Ya no es utopía Ya está aquí Ya está aquí Los principios Ya están Estamos en el celular Estamos en la red social Estamos ahí Y este Y entonces A lo mejor es un poco De un poco De decir Ay wey Si vamos para allá Pero tampoco olvidemos esto No claro Porque de ahí venimos Y no en el sentido de No No es porque es mejor No Pero de ahí venimos Pero de ahí venimos Y vamos a seguirlo Teniendo en cuenta Cuente que sea mejor Para algunas cosas Ahorita Y en cuestiones fotográficas Los megapíxeles Sean super mamones Y que la foto Por fin ya va a haber Un negro En tu foto Ya el color negro Va a ser negro En tu foto Gracias a los píxeles Exacto Una super fidelidad Que le veas El poro Así es Pero El ruido Que te da Una fotografía Análoga Pues para mí Tiene mucho valor Es como el vinil En los discos Decir no 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 Pero ir un vinil Y escuchar Exacto Hay algo Hay algo Y si lo puedes escuchar En HQ Pero el vinil Está toda madre Y el cassette Está toda madre Suena chingo Sí algo Entonces este Bueno Hay toda una cultura También O sea No es una cosa Obvio Hay toda una cultura Que todavía viven Ahí Que trata de mantenerlo vivo El vintage El vintage Y crear Y crear a partir de eso Etcétera Bueno Tampoco es que te he peleado Con lo digital No No porque también lo manejo También lo manejo Es con lo digital Y este diseño gráfico Exacto No es una cosa Si ya sabes Boomer así de nada Yo no creo en lo nuevo Exacto Exacto No Es una herramienta Súper poderosa Para qué Para crear También nos están ayudando Así un chingo Sí cosas que antes No soñábamos Con hacer Ya las podemos O sea de entrada Ya le podemos dar movimiento Una foto En un loop De cinco segundos Desde nuestro teléfono No mames Y hay mucha facilidad Para hacer eso Antes se llevaban una semana Porque dibujaban Cuadro por cuadro Y ahorita dices Güey Tomo la foto Me meto al programa Le pucho Y le hago así Pues sí Entonces mis procesos Pues supongo que creativos Están como muy Se basan de tanto De esto Vas para atrás Y para adelante Exacto Entonces es como Bueno no me voy a pelear Pero sí voy a A defender lo que yo creo Y ayudarme En lo que también creo Entonces este Pues en ese sentido Me ha dado muchísimas Posibilidades De poder crear Lo que me imagino O lo que quiero hacer Oye y ahorita ¿En qué andas? Pues ahorita estoy trabajando Afortunadamente Me ha salido mucho trabajo En producciones de teatro Ajá Y creo que El año pasado Estuvo cabrón ¿No? Estuvo muy cabrón Y fue como Un paréntesis Para mí Para mí Para todo fue el infierno Sí Para todos Creo Fue como un paréntesis Así de verga ¿Qué está pasando? Vamos a morir Y bueno Todo se detuvo Tú lo sabes perfecto Cerraron los teatros Etcétera Producción Y fue como Curiosamente Fue cuando más Surgió Bien encender Este lugar Con ilustración Porque obviamente La fotografía quedó en paz Y me clavé En ilustrar Tuviste tiempo libre A lo pendejo Exacto A salvo Con tu tiempo Exacto Y ahorita Pues entonces He tenido el chance De trabajar He estado trabajando Con varias producciones Bueno Estuvio diciendo Fotografía y diseño Fotografía y diseño Varias producciones Es una que se llama Fogging and Shopping Ajá Y que dirigió Sixto Castro Ajá Trabajé con ¿Cuánto leí ese texto? Trabajé Estuvo chido ¿No lo viste verdad? No lo vi Estaba bueno Estaba muy padre Me gustó mucho Es un textazo Sí Súper loco Súper loco Sí no Es un Yo lo leí cuando Cuando acababa de salir ¿En serio? No pues sí Ya tiene más de una areca De esa madre No sí claro Y creo que lo vi en algo Que hizo el helénico Luis Mario Moncada Lo dirigía Si no me equivoco Fue ahí Pero entonces ya tiene Casi 20 años Cabro Pero no estoy seguro De si fue ahí O sea Yo no la había visto Montada aquí Yo creo que no se había montado Yo leí el texto No Yo nada más leí el texto Ah ok No yo nada más leí el texto Ok No Sí porque hasta donde se no se No le había montado No no se había montado No yo leí el texto Ya Y era un rollo de A ver Vamos a jugar con esta Pero si fue en esa época Ajá Si fue en esa época Entonces ya vamos Para 20 años Yo creo que sí Porque estoy hablando En 2002 o 2003 Sí Sí pues es Toda esta On the in your face Ya sabes Todo este rollo Entonces creo que sí lo leí En algo que hacía El helénico Con no me acuerdo Qué compañía inglesa Y venían unos ingleses Nos invitaban a directores Nos daban textos Había dramaturgos mexicanos Trabajando con ellos Ajá Y hacíamos ejercicios En una semana Nos encerraban una semana Los directores Qué loco Nos daban textos Decían Tú vas a montar escenas De este texto Tú todo Y estos güeyes ingleses Ajá Con los que han trabajado Los textos Los dramaturgos mexicanos Eh Van a ver todo el pedo Ya Sí Y entre eso Creo que los ingleses Trajeron textos De lo que se estaba haciendo allá Y creo que fue así Estoy casi seguro Que por eso conocí Shopping and fucking Y cuando la leí dije Verga Qué pedo Sí Está cabrón Yo había Yo conocía Un texto ya montado De Mark Ramihill Que vi en la enad Que se llama Pool no water Este Pero no había visto Que lo montó Martín Acosta Sí De hecho Ah sí 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 lo montó Yo lo vi En los baños Yo lo vi ¿No era algo de los baños? Yo no lo vi en los baños A lo mejor ya lo había hecho Pero sí hubo algo en los baños ¿No? Creo No lo sé No lo sé No yo te estaba hablando Según pero mi mente Está muy atrofiada Ok Pero en mi mente No confíes gran cosa Pues bueno Estuve trabajando con ellos Con Sixto Con todo el equipo Haciendo la foto El diseño Este Eh ¿Qué más hice? Ah sí Estoy trabajando con un director Que se llama César Chagoya O Chagoya O Chagoya Este Que se llama Variaciones Schrodinger Así es ¿Que se va a estrenar? Se va a estrenar mañana Ah ok Mañana es el estreno En el Teatro de Orientación Ahí hice la fotografía Y También estoy trabajando Con Martín Acosta También En un proyecto Que se llama Junio de 93 Así es Voy a hacer Lo del actor Alejandro Reyes Alejandro Reyes Como una cosa Claro Una especie de tributo Alejandro Reyes Y estoy También voy a trabajar con Roberto Duarte Otro actor Que va a ser algo de clown Que te contaba hace rato De los caballos Y un espectáculo Que apenas Apenas se va a armar Y este Y por ahí otras cosas Que no me acuerdo ahorita Entonces ahorita Estás reclamando Ahorita que los teatros Se abrieron Ya te volvieron a llamar Por ese lado Si ya me volvieron a llamar Por ese lado Y ya dejé un poco De ilustrar estos días A huevo Que fuerte No Si Pues que bueno Te ocupas el tiempo No puedes hacer también todo Entonces este Pues nada Estoy súper Súper contento Porque pues ya Finalmente Siento que empiezo A retomar proyectos Oye En donde la banda Puede ver tu trabajo Y si se anima a comprar A comprar Claro Como te ubicamos Ay que son bien Pinche malo Para este pedo Porque ya debería De tener mi página Y todo el mundo me dice Pero bueno Tengo una Tengo dos Cuentas de Instagram Una donde está Mi trabajo De fotográfico Y un poco De diseño Gráfico Que es OrtegaFu Es mi cuenta Y otra Arroba OrtegaFu Recuerden Y otra cuenta Donde subo Mi trabajo Ya como vine A encender Este lugar Que son cosas Más experimentales Ilustración Collage Todo este rollo Que se llama Arroba Viene a encender Este lugar Tal cual En Instagram En Instagram Básicamente Búsquen eso En Instagram Vean el trabajo De este compa Porque si Si está Chingón Si básicamente Y Facebook Ok Ah Facebook si Pero no Es que Como que no le Reviso mucho También Pero también Tengo Viene a encender Este lugar En Facebook Y Héctor Hector Ortega Para ver Ahí más Chamba Fotográfica Hector Ortega Fotografía Ok pero Héctor Ortega Ustedes escuchan Héctor Ortega Y ahí se meten a buscar Si y ahí este Pues si les interesa algo También me pueden preguntar Obvio Tienes sobra en venta O sea tienes un stock Ahorita Que la gente puede ver Y decir Oye esta ilustración Me gusta Este collage Me gusta Pero también Te puede llegar Alguien decir Es que quiero algo Más o menos por acá Claro Y me lo han pedido Luego me han pedido Cosas como más personales También Haces ondas Ajá Me gustaría que me hicieras Una ilustración Pero que Me gustan los tiburones Exacto La otra vez me pidieron Una ilustración Bien así Ay yo como le hago esto Porque me dijeron Sí bueno Una ilustración Donde tengan Un colibrí Y quebran el otro Y un rinoceronte Y que Y el cerro Del que pues No sé qué A ver A ver Resuélvelo Que porque El rinoceronte Representa A mi no sé qué El colibrí No sé qué Y yo así Ah ok Bueno va Y hacer algo Claro Vamos a hacerlo Y vamos Armar algo Y algo que me guste A mí Que te va a gustar A ti seguramente Sí Te llamaron por tu estilo Exacto Y generalmente Es bien padre Porque me dicen Me dan dos Tres consignas Sí claro De esto Haz con esto Lo que Lo que te salga Está chido Ya bueno Me da como cierta libertad No es tampoco Que me digan Ah Es así No aquí O algo así No obviamente Entonces este Sí pero tiene que ver Con tu misma curiosidad Por la memoria del otro A ver Platícame tu viaje Exacto Porque bueno entonces Pero tú qué pedo Qué pedo con esto Qué pedo con No Hay elementos Que pongo Mis ilustraciones Y que siempre están Que me gusta jugar Con ellos Y que no sé Ay no sé Porque no Por ejemplo El personal touch Ajá Obviamente son las llamas Que muchas veces Luego ya no las pongo Sí Sí yo también he visto Que viene a encenderse El lugar Y no hay nada No Pero está bien Estás abriendo el concepto De hecho Hace poco hice La ilustración De la iglesia El zócalo Inundada ¿No? Y tú dices Aquí ya vas a inundar cosas Ya vas a apagarlas Ya te fue Ahora me las voy a apagar Pero pues me gustó mucho ¿No? O elementos Como estrellas Una estrella de cinco picos Me gusta mucho O cosas Que Sí que hagan algo Que le den como El contraste No sé si es un sello Ay no sé cómo decirlo O sea no sé No sé si es un sello Pero me gusta mucho El lado Como un Como la oscuridad Ajá Que puedan tener Sí claro Las cosas Y las personas Así es Y muchas veces Lo había representado Pues con la maldad Un poco Con la oscuridad Con los símbolos O con lo oculto Simplemente ¿No? Sí Como cosas Demonios Darkie Como esas cosas Que seguramente Traigo Traigo Como seguramente Ahí me van rondando Y como que Ahí luego me dice Ponlo Ponlo Y bújame La voz Ajá Entonces Ahí está Ponla al diablo Y Seis 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 Entonces este Digo vamos O sea sí Queda ¿No? Y es como cosas Que no sé También A lo mejor puede ser Como una especie De vomitar cosas ¿No? Sacarlas Estás buscando Tu proceso Porque es como ¿Por qué siempre Te termino poniendo Estas madres Poniendo aquí La estrella Así es Al diablo No ya quiero Quitar eso Pero como que Hay algo que Lo pone Que te lleva Que juego con eso No sé No me gusta usar El color Regularmente Es una chingonería Blanco y negro Usas el color En el collage Y ahí si revientas El color Le das a todos Y ahí si Para que veas Y le doy Sí Cabrón Saturación La ilustración Es blanco y negro No hay medio No hay grises No puedo Es que es como Lo he intentado No, no, no Esto tiene que ser Completamente en tinta negra Así es O si es un papel negro En tinta blanca Y además en sombras Ajá, exacto Otra chingonería Sin sombras Ni resplandor de luz No Están las llamas Pero no está el resplandor No está el resplandor Ahí está la llama Ya va Sí, exacto Es Sí, exacto Es como No uso el color Y cuando las veces Que he intentado usarlo No te gusta No me gusta No me gusta Y termino como Quitando todo eso Y no Esto tiene que ser Tinta negra O como si es Un papel negro Tinta blanca Sí, claro Pero alto contraste Negativo, ¿no? Pero tiene que ser Absolutamente tiene que ser así Y no puedo moverme De ese estilo Por más que quiera Ah, vamos a ponerle No, creo que Llegó para quedarse De ese lugar Tiene que ser así Así es Ajá, así Y si quiero meter el color Tendría que ser Con otra técnica Otra técnica Y otra cosa Voy a empezar a utilizar Acuarela Porque me jaló Exacto A ver qué pasa Con las acuarelas Exacto Tuve un trabajo En el que me pidieron Que hiciera un mural De una geisha Y la cliente Sí me pidió color Y ahora ha sido Sí, qué hago Qué hago aquí Y le decía No, es que Mira, me gusta Cómo se ve Así Se ve más padre No, es que Quisiera que tuviera Este color Me dio como Dos, tres colores Y yo así Puta madre Verga, pues Y esa vez Se di Y dije Ok, va Lo hagamos Que aparte era muy tentativo Que me dieran una pared ¿Sí me entienden? Sí, claro Me dijeran Haz esto Y yo, güey Sí El sueño de cualquiera Que se dedique a esa madre Dame una pared ¿Cómo lo voy a hacer? No sé No sé No hay pedo Y ahí la escalera Todo el pedo Y empecé a hacerlo Y le puse color Y todo Y ya quedó Me gustó mucho Cómo quedó Este Pero fue la única vez Que me acuerdo Que 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 me pidieron Como color Órale Entonces para allá va Y ahí te Te podemos ubicar Sí Este Diseño de todo O sea Has hecho videos musicales O sea Si alguien te dice Voy a sacar un disco Hazme el diseño Sí Fíjate que esta noche Me encantaría No, claro Trabajar más con músicos Has trabajado con libros O sea Sí Tienes ahí Como que idea De todo Sí, sí, sí Y si me gustaría Trabajar en algo más Sería como trabajar Con banda Con músicos Haciendo video O haciendo portada Portadas Me llama muchísimo la atención Que ahorita ya No, pues si la portada Es digital Es para que Es para aplicarnos En Spotify Pero la imagen A huevo Algún álbum A huevo Sería me alucine Así No mames Sería increíble Raza que hace música Vean su trabajo Vean su trabajo Para ver si ustedes Tienen que ver con ese estilo Y pues ya saben Sería increíble Sería el arte De un disco De un álbum De un proyecto Musical Que aparte Los músicos Se me hacen increíbles Los seres más así Si a huevo Sí Y este Bueno El teatro he hecho muchísimo Con actores He trabajado muchísimo De cine También me gustaría Entrar al cine Hacer Trabajar carteles Para cine Y todo ese pedo Sí Quisiera hacer muchas cosas Oye pues este ¿Qué más para cerrar? Pues ¿Qué más para cerrar? Pues nada más Creo Creo que Te tenemos que decir Saluda al final Así que pásame eso Creo que ha sido Una charla padre Muy buena Aparte Cada charla que tengo Que realmente No han sido muchas En relación a una entrevista En relación a mi trabajo Me descubro yo mismo No pues claro Diciendo cosas Ay cabrón no haya pensado eso Exacto Y digo Ay no mames Si es cierto Y lo estoy poniendo en palabras Porque luego no tengo chance Así es No claro Tú haces Y ahí Como tú ya no tienes En la cabeza De alguna forma Ya no necesitas traducirlo Exacto Dices yo sé Lo que estoy haciendo Exacto Pero cuando te dicen ¿Y qué estás haciendo? Ay cabrón Sí Yo aquí adentro Lo tenía muy bien estructurado Es difícil ponerlo en palabras Lo que uno hace Oye pues qué bueno Que te la pasaste bien Qué bueno que nos acompañaste Está muy rico el mezcal Uf Todos mis invitados Dicen lo mismo Háganle caso A todos mis invitados Ya no a mí Ahora sí que no soy yo Son ellos Está bien Está muy rico Entonces háganle caso A mis invitados Se la pasan bien Está muy bueno Ah sobre todo Raza Suscríbanse Por favor Al canal Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Alerta Por ahí está el botón Creo O de este lado No sé bien Pero hay un botón Que dice suscribirse Ustedes le puchan Le puchan la campanita Reciben notificaciones Ya vieron Si ven esta entrevista Ya se darán cuenta De que es puro Buenondes Cotorreo Así es Cotorreo buena onda Así que no se van a aburrir Con las demás entrevistas Que están igual de interesantes Y pues eso Pues a ver ¿Cuándo colaboramos? Pues Esa pared Ya sabes Empezando Porque yo necesito Algo para esa pared Pues salud Salud Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy cabrón No Gracias a ti Y pues ya saben Raza Esta entrevista La voy a sacar ya No la voy a sacar Hasta el domingo Hoy es ¿Qué día es? Hoy es miércoles Hoy mismo va a salir Y el domingo Ya saco otra Porque me gustó mucho Estuvo muy divertido esto Estuvo bueno Y estuvo muy cool Entonces Pues gracias Raza Nos vemos El domingo También con una nueva entrevista Vamos a hablar de cabaret Y de un cabaret Darky ¿En serio? Sí Entonces Mañana viene mi invitada A hablarnos de cabaret Dark Oscurón Pero muy muy cool Ok Suena bien Por favor Vela Por favor tú también suscríbete Todos mis invitados me dicen Todos mis invitados Güey Ya ¿Qué mal pedo anda? Ya Todos mis invitados aquí me dicen No yo me voy a suscribir Ninguno se ha suscrito Es momento de recordar Es momento de recordar Suscríbanse Necesitamos que la gente Conozca a los artistas Que están trabajando ahorita Y que no son los mismos De siempre Y que están en todos lados Eso Claro Nos vemos Raza Cuídense Vuelos Tres Tres